La música en vivo Cuido bien la plaza de los que se pasan No importa su línea, no importa su raza Cuando me traicionan yo los aniquilo Y tengo todo el respaldo del padrino Y esto es enigma norteño pariente ¡Hay otro! Soy hombre tranquilo, soy hombre pasivo Pero por la mala soy muy agresivo En aguas calmadas me encanta la fiesta Y soy capitán en aguas turbulentas Le mando un abrazo al niño Vicente Sé que estás en rejas pero no es pa' siempre Y no puedo olvidarme del macho y su gente Usted mi maestro pa' pelear de frente Voy a apresurarme, tengo que activarme El deber me llama, voy a emprender el viaje Saludo a mi hermano apodado El Chapo Siempre anda acuareado como buen soldado Baja California, aquí mando ahora También me estoy instalando en Sonora Al que no le guste mejor que se aguante Si quieren pelear mi raza está pendiente Que siga la mata dando parente Y puro mexical y viejón ¡Oy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!